Música Hoy la Universidad de Belgrano está de fiesta. Vamos a comenzar el acto de despedida para saludar a los estudiantes internacionales que están terminando su programa de movilidad internacional. Música Y como han sido tan buenos, además les vamos a regalar un lindo almuerzo junto con juegos organizados por la Dirección de Deportes y acompañados por buena música de la Dirección de Cultura. Todos juntos nos vamos a reunir y los estudiantes van a demostrarnos cuánto aprendieron sobre nuestra danza, el tango. Música 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 Música